¡Suscríbete al canal! Me gusta dirigir personas. Creo que cada uno es un desafío que hay que abordar de diferente manera. Muchos de mis clientes son gente común que buscan proyectar emociones sencillas y algunos otros que desean expresar emociones más complejas, como es el miedo, la sensualidad, la locura y hasta el alterno. Estar frente a una cámara normalmente es un factor que nos tensa y nos cohibe. Por eso es importante aprender a dirigir y ayudarles a las personas a proyectar lo que desean. En este curso de Domestika te enseñaré diversas estrategias, técnicas y tips para dirigir a una modelo. Al terminar este curso entenderás cómo funciona el cuerpo en cuanto a poses a la piel y así lograr el mejor resultado en tu fotografía. Comenzaremos con mis influencias. Conocerás 5 fotógrafos que son grandes maestros en el arte de dirigir tu zona. Conocerás también los 4 estilos básicos de dirección y cuándo aplicarlos en distintas situaciones. Entenderemos lo que significa ser fotogénico y cómo el cuerpo ha sido idealizado a lo largo de diferentes épocas. Revisaremos las razones principales por las cuales se nos dificulta dirigir modelos y te daré algunos tips que te facilitarán esta tarea. Hablaremos también de lo importante que es conocer a la persona que vas a fotografiar para identificar sus objetivos, motivaciones, intereses y expectativas antes de la sesión. Más adelante hablaremos de los tipos de rostro, así como los elementos que lo componen, la mirada, la nariz y la boca. También hablaremos del torso y las diferentes partes que lo conforman. Aprenderemos a identificar signos de tensión y cómo corregirlos. Hablaremos también de los tipos de cuerpo, así como ángulos favorables y no favorables que debemos evitar. Te daré también recomendaciones de vestuario para hacer que el cuerpo luzca balanceado y armónico frente a la cámara. Por último pasaremos al set, en donde aplicaremos todo lo aprendido, así como las claves para hacer que el cuerpo luzca estético en las poses de pie, sentada, acostada, formal, elegante, rota y divertida. Para tomar este curso no es necesario ningún conocimiento previo, aunque sí es recomendable tener conocimientos básicos de fotografía. Los materiales que necesitarás son una cámara, set de iluminación y modelos profesionales. Aunque si tienes un teléfono y una amiga que quiera tomarse fotos, estarás listo para comenzar. Este curso va dirigido para amantes de la fotografía, la moda y cualquier persona que tenga la intención de hacer fotografía de retrato. Te invito a tomar una cámara y empezar a disparar.